Viene mi día celeste de aurora, flamante de sol, espumante Que a cada momento dará a mis sueños la fiel moraleja que enseña y que deja Que huyente y corrige dolores y angustias por lo desprezado Viene y vengo saliendo de noches y lunas de días con brumas Con la peste acuesta sabiéndome cuesta, la ira por siempre, la boca por hambre La risa por miedo, el irme al me quedo y el darme mintiendo Viene y viene trayendo un pacto sereno y viene anunciando que no existen males Ni tontos iguales que duren cien años Viene abriendo camino la mañana hermosa en que cada cosa recobre su sitio Y su calendario de tiempos normales Vienen los días del pago que cobro al porciento todo el movimiento Todas las esperas de cada manera que fue necesario para alzarse a diario Contra el enemigo a quien yo bendigo por hacerme fin y irme Viene y viene trayendo un pacto sereno y viene anunciando que no existen males Ni tontos iguales que duren cien años Viene abriendo camino la mañana hermosa en que cada cosa recobre su sitio Y su calendario de tiempos normales Y su calendario de tiempos normales Y su calendario de tiempos normales